Fideos, arrobas, porotos, asado el tema, una costilla, más grande, más grande, más grande, este sí es papá, y encima es de shorty, ah, belleza papá, hoy va a comer un asado purete, carne 100% chaqueña, mirá la parrilla de Nehuen, de lujo, de esta ropa donde, ah, de qué es lo que te puso tu apodo a vos, demonio, ni yo no sé quién le hablan de quién me puso, ¿Legal? Sí. ¿Dónde hay coindes? Sí, allá hay coindes. ¿Pero de hace cuándo te dicen demonio? De 2013. ¿2013? Sí. ¿Dónde juega cuándo es? General Día. Espera, ¿y ya viene entonces? Sí, ahí no, lo que no me acuerdo bien que, no sé si Nelson René, ahora parece que está en Tigo Sport. Sí. Él parece que me puso. Ah, él parece que fue. Sí. Cuando él estaba empezando recién, yo estaba en General Día. Sí. ¿Y por qué vos decís demonio? O putá, por nada, ¿dónde hay allá? Ahí leí por mi entidad, pero en Bahía, potá. ¿Viniste para con hambre? Vine con hambre legalmente. ¿Qué? ¿Vos viniste acá porque me querés, verdad? No, porque quiero probar el asado. ¿No? ¿Por qué me querés? No, porque quiero probar el asado legalmente, quiero probar. ¿Y asado? Hace rato que quiero probar, quería probar el asado. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Sí, va a ver a todo. ¿Verdad? ¿Y dónde suele ver así? ¿En la concentración y eso, peor? Veo mucho legalmente. ¿Estaba buscando ahí? ¿Legal? ¿En el eje? ¿Se vas a dominar allá, por? ¡Voy a meterle libre acá! ¡Uh! ¿Dónde? ¿Te harías un pase? Sí. ¿Era tiene el maestro? ¿Dónde tú vi? ¿Qué pasa, vea? Vino. Vino con Fanta. ¿Ya va a ver? ¿Legal? Sí. ¿Se ve ahí? ¿De tabú? ¿Dónde? Salud. ¡Dó! ¡Dó! ¡Tabú y la gelaya! ¿Ah, GB? GBB, soy sí. GBB. ¿Primer vez soy jeílo, perro? ¿Otra ahí? ¿Estaba ahí? ¿Va, ahí que otro? ¿A qué no hay ahí? ¡Ah, ni chéne! ¡Ah, no, pepe, vende ya, ya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Probá pues el agua, porque si te vas a probar el asado! ¡Ya he probado, está! ¿Primero corazoncito? ¿Corazoncito de pechugón? Ese ya viene asadito, todo brocheta ya viene así. Ya tiene condimentado todo, saltó, ere, ere. ¿Qué tal? ¡Oh, bebé! ¡De tabú, dice! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿De? ¿Qué tal el club? ¿Bien? Muy bien. ¿Tranquilo, pa? Tranquilo, sin problema. Puntero. ¡Ay, man! ¡Ja, ja, ja, ja! Sobralo y tal, era. No, no, no. ¿Y Puntero cuánto estamos? ¿Eh? Estamos bien, estamos bien. Estamos bien, la verdad. ¿Lo juega de Seina? Ya pasaba, por fin ganamos nosotros la mesa. ¿Mais de equipo? El más grande barriobrero. Nacional. ¡Ja, ja, ja! ¡Bajero, peje, vajero! Nacional, querido. ¿Y Nacional, era? ¡Muy! ¡Ah! ¡Muy! Yo pensé que... R. Atlantia, ni más allá. La verdad que ese quería seguir y me salió Nacional. ¡Ja, ja, ja! ¿Y qué le haces? Yo creíste. ¿Y vos tu club? Libertadño. ¿En serio? Sí. ¿Siempre? Siempre. ¿Y vos siempre jugaste hilo? No, siempre jugué. ¡No, pero! ¿Qué le era? O sea, te fuiste y ahí te quedaste. Me compró Libertad. ¡Ah, bebé! ¡Qué pura es la ciudad! ¿Y qué gustó? No, me gustó, ¿verdad? Cuando estás así por... Tipo que te tiene que llevar de un lado para otro, ¿verdad? ¡Ah! Pero hay gusto, bebé. ¿En serio? Libertad, me gustó, bebé. Tienes todo. Hay todo, ¿sí? ¿Dirigencia al menos? ¿Ves lo que sea plantel? ¡Ves todo! ¡Ves todo! ¡O adores! ¡O adores! Roque, 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 Roque está ahí también. ¡Me llamo con la de basada! ¿He retirado ya de buenas semanas? No, quiere venir invitado. Yo le dije que no. ¿En serio? ¿Por qué veo? ¿Por qué veo? ¡No! ¿Por qué veo suave tan malo, che? ¡No, no le atraes! ¿Eñí vos de puta, choy? ¡Ah, sí! ¡Guau! ¿Por qué Roque no me va a venir acá? ¿Más vieja es? ¿Allá? ¿Cuánto jugó en Alemania? ¡Y jugó, pero acá! ¿Se va a quedar todavía con la gana de comer asado? ¡Ahí está todo niño y ahí ya! ¡Uh, asado yo! ¡Oye, qué río! ¿Cómo decía? ¡Está, güey, ya como rico! ¿De qué? ¿Vos tú estás pescado ahí no? ¿Hm? Pescadito. Me gusta ilegalmente... ¿Qué vos lo haces? ¿A qué? Yo no llevo un coño más, bebé. ¿Vos no te haces? Nada, nada no se va a hacer ilegalmente. ¿Ves al? No, ¿cuándo me invitan nomás? ¿Pero puedo saltar cada vez a un vieja? A un vieja, sí, palo. ¿Qué? ¿Ese fue un dom tuyo así que me dijiste? ¿Cómo pillaste? ¿Vos sabés que nunca...? ¿Vos sabés que nunca...? ¿Vos sabés que nunca...? ¿Vos sabés que nunca...? ¿Cómo pillaste que salta alto? ¿Te corrió electricidad alguna vez? ¿Algo? Nunca dije... ¿Qué? Yo nunca dije que salto muy alto. ¿Vale? ¿La gente no me dice? Yo no sé. ¡Qué humildad! 100% humildad. ¿En ese orden? ¿En ese orden? ¿En ese orden? ¿Puedo practicarlo alguna vez? ¿Qué pico voy a platicar? ¿En ese orden? 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 No, no tengo apodo. ¿Cuál es su apodo? Amor Ecuador, ¿es el apodo? ¿Él sabe tu apodo? No, él no lo sabe. No lo sabe, güey. Si, él le hace un seno. Decime mi vida. No, no, Ale. ¿Tení otro apodo? Los perros. Si alguien sabe el apodo... ¡En viernes! ¡Antonio Marero! ¡En viernes! ¡En viernes, por favor! Vamos a descubrir su apodo de... ¿De dónde somos? Casa, pa. Vamos, viviña. Vamos, viviña. Vamos, viviña. Vamos, viviña. Pasando Villariga. Yo me voy con si. ¿En serio? Sí, la pa es San Juan es pa' Mucerno. La diviña, bebe, ajá. ¿A la manda pa? San Carlos. ¿San Carlos, San Juan, ahí, guá? ¿Ah, guá? Sí. Ese es el tránsito que le salí si podes. Infierno lento, bebé. Vamos, viviña, cuéza. ¿Ahora ya ha faltado? ¿En serio? ¿Llega allá a... ¿Cómo llamas de ese? ¿Estaba ahí? Estaba ahí. ¿Y ya sale en Mar de Auxilias ahora? Mar de Auxilias. Ahora estás pobrete de esa ruta. Antes será. Ni rá lindo como ahí, bebé. Ya, pues tú. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, tranquilo. Sí. Mete tu rajito ahí que... Agua. Agua. Agua sucia. Agua. Agua. Todos los domingos son del pechubón. ¿Qué estabas? ¿Qué año debutaste? En primera. ¿En general día? No, no. En trinillense. ¿En trinillense? 2010 2010 2010 me fui a probar en triniense y me quedé en triniense cuando yo tenía 23 años y ahora por ejemplo 22 23 y no de uta ya ahora 16 y 7 años de que está ya en primera ahora y le viene bien a la mayoría porque ahora sus 18 uno tiene que jugar si o si en la primera claro y bella tiene que mostrarte va a jugar en la primera antes de pelear va a jugar en primera hora de su 18 uno si o si tiene que completar 800 minutos no 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 tiene que dar en primera de cuando subió de buenos de cuántos años nos 2009 creo que después de 2010 la primera y después bajó y después de ahí jugué seis meses y me fui en ruidoño en rubio y el chiqui y el chiqui me gustó o sea ya está lo creo en ruidoño cuando eso sí pero su primera experiencia creo y yo me fui se fue la selección así que fue final de 2011 yo me fui clausura 2011 y por eso está bien eso y vino su hermano y después no jugué empezó el campeonato 34 fecha y no me hacía jugar y recién mi contrato y me fui otra vez general día y 2012 subimos en la primera ya subió el goleador en el día que se fue ahora toda la vez y terrible fue verdad es ahora está no sé no sé quién está como dirigiendo en otras cosas pero los perros luego como pasamos mal la pandemia pandemia o de cualquier cosa para comer tener que comer la familia la familia toda gracias a dios nosotros o sea que yo principalmente está supervivencia y problema ahora como se dice pero por suerte todo bien me agarró 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 el grande de esta vez me gustó y la igu de la antena no yo a mí me agarró será y qué tal no a mí mi fiebre nada nada yo tampoco puedo digo que te viva general goleador pasaste ahí después jugamos en la primera terminó clausura y me quería llevar un equipo de barrio obrero que no era nacional después después me quería aprendamos o por por el fanatismo no me voy a activar la lengua no acá ya ya el puño para arturo rubín de la comprensión yo para una libertad y queremos de guardas me compró hasta ahora estoy ahí que va a imponer verdad gracias a dios estoy super bien ahí bendiciones voy a cumplir 10 años 10 años le quiero seguir a patito aquí no de la copa este es uno que habitan patito patito está en el 2002 no sé 14 años jugó en libertad si 14 años jugó en libertad que lo salió 13 veces cambió qué loco era para estar en un club y aparte muchos años muchísimos años yo 10 años y ya tengo 8 campeonatos le va a alcanzar ojalá quiero hay potas leal pero su plantel usted es la gran puta tenemos plantel la verdad que sí tenemos plantel hinchar mano de falda pues sí tenemos no que tenemos mariachi contra tam no mentira no haya sido así y ustedes tienen ni pal mariachi no me alcanza pal mariachi que emboles o sea vos empezaste ese es más de truco no es truco así claro eso nomás jugó a peor a la hija juego todo ¿en serio? y qué le metes más a ese o todo así truco, bozco, todo ah, el área es para ahí ¿eh? el área es para ahí a veces el área sin problema ahí mil chimichimi para ahí por nada para jugar así cinco mil y diez mil y así no ¿en dólares? no yo no tengo eso no tengo eso no, 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 no escuché no, cinco mil y, cinco mil guaraníes ¿y sí? ¿cuál es otra cosa, men? no, 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 yo ni nada vos empezaste vengo a la sucursal de mi paisito ¡oh! 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 ¿qué tal estás? estoy leal, la verdad que estoy muy cómodo ¿viste mis sillón? sí, oye, ve mi espacio estar pero donde va, o dura, o sea ¿y por qué es elaborado con mano de obra para la guardia? ¡ay por eso no sé! ¡por eso no sé! ¡sí! ¡esca me chorreo! ¡sí! 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 al día siguiente, ve directo, no importa, acá viene gato, telame, yaguá, para un neje, de un hambre paisito ¡es! ¡sí! 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 este de hígado! ¡sí! 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 ¡sí o sí! ¡desayuno! ¡desayuno! ¡todos los días! ¡todos los días! ¡merienda también! ¿y puedo comer mucho, poco? ¡poco! ¡ah! ¡ah! ¡cada 3 horas! ¡ah! ¡no! ¡entonces por eso! ¿ese? ¡sí! ¿estás llaríncito, tú libre eso? ¡yo no tengo problema en comida! ¡tad! ¡hoy! ¡hoy! ¡hoy comí bohuri! ¡mandi ore! ¡mandi ore! con sopita y después gallina casera así hace ¿chiriri? ¡sí! ¡no! ¿sí? ¿con gallina casera era? ¡gallina casera! ¡ah! ¡hoy coi! ¡oh! ¡eh! ¡cuando me voy a casa para traigo sí o sí! ¿regal? ¡sí! ¡chiriri y después! ¡oh! ¡ah! ¡hoy que hombre! ¡hoy! ¡hoy! ¡pégale a la comida campaña! ¡hoy! y después, cuando me voy a en Casa Pa! mi mamá me cocina ¿ella está todavía allá? ella está ahí, siempre ¡en Casa Pa! en Casa Pa! ¡sí! y... me pregunta que quiero allá por caso ¡ah! además yo me voy a ustedes no 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 pero tiene algunos de doble cabina y yo no me voy no soy de viajar no me gusta se gasta mucho no quiero gastar la verdad que no quiero gastar si yo fui legalmente eso sí y por eso por algo bien por algo bien bueno voy a revisar el tema la romana y el hilo si señor su puesto original es volante por derecha volante por derecha en la selección o cuando estaba en la selección no me habla ahora no me está hablando ya pilló ahora me está hablando así no lo abrigo venga yo creo que alguien hola pero qué no lo tiene no estoy pasando bien lo que es tranquilo demonio no te voy a invitar cuando te llama la selección que para ahí es que le pasa a jugar cuando se le llama la selección y feliz ¿verdad? sí o sea es que la mayoría la verdad que eh juegan eh hace de todo para que sea llamado en la selección convocado convocado pero algunas veces a veces vos lee ¿verdad? alguna vez vos juegas y ejemplo uno te llama y vos te sentís en marcha y le llamas a otro que no está jugando por ejemplo ¿en tu puesto? sí yo varias veces fui titular indiscutible en Libertad pero nunca dañé Genairi sí después ya después me llamaron varias veces pero dos o tres veces para ir a lo que jugué después me iban nomás a completar dilute paseo 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 la verdad que sí pero es la selección pues claro sí eso es lo más lindo ¿de México? 2017 en México mi primera convocatoria ¿metiste gol ahí? metí primera convocatoria a Odise pero ahí entraste de moño y tele a meter ahí sí fui de moño ahí fuiste de moño porque subiste y bajaste sí encima planos locales hermano cuando eso se fue el planos locales hermano ¿con el profe Chiquiera? ¿con él? ¿con él? ¿con el profe Chiquiera? ¿con él? ¿en Estados Unidos? sí ahí se me perdió mi visa mi pasaporte yo sí que sea tu desastre y coche de güey y nos fuimos ¿verdad? y cómo te voy a decir llegamos a Estados Unidos no me acuerdo si fue en Estados Unidos o cuando nos fuimos a Austria con la selección me habla amistoso y estábamos pasando todo el bolso todo de y dejé un poco mi bolso me fui así ¿tu mochila? o esa mochila valija valija o sea que me dejé un poco y para irte para subir en un avión te vas en un tren otra vez sí y cuando ya nos estábamos yendo ahí en el tren me acuerdo mi mi bolso ah vos pasaste todo por el detector sí ahí dejé y te fuiste dejé y ¿sabes quién me salvó? ¿quién? eh Férico Fruto sí él ¿verdad? sí él dice mi bolsón le dije ya nos estábamos yendo en el tren no dije paró el tren en la estación en la estación que tenía que parar para irse y volvió otra vez tira Mombri Mombri porque cuando se vaco la selección se hija la manada nomás sí vos sabes que no me acuerdo un poco quién se fué conmigo y estaba todavía ahí en el lugar encima hablan inglés se va a penañer español y que vive y federico estaba ahí y él habla y le dije deje mi valija acá donde me iba y le dije hablarle le dije y ahí le hablo yo le digo sabe que mire y vi mi valija que estaba solito parece que el guardia lo ya apartó apartó y ahí le hablo me pidió mi pasaporte y el avión ya estaba por salir si llegamos entramos y salimos en la camioneta no tiene el mejor para vos pero me sí para mí también como corre cristiano y cómo patea churros y estamos hablando de fútbol no mezclen a la cosa a los perros que bobo y me dice más piqui 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 ojo era pero no le saca la pelota parece su anguille ahí sí pero no le saca la pelota ¿cuándo iba contra él? no no copa américa estaba pero en su pleno no estaba cuando eso pero así estaba él así como yo mi chismi no chiquitito pero como juega como patea impresionante ¿esa clase de jugador se nace o se hace? no se la verdad ¿verdad? no se impresionante ¿verdad? y cristiano así más o menos también pero pero vos sí vos sí que son felices así yo creo que no pueden ir a comer ni los mitos no pueden ir a comer no pueden salir no no pueden salir y y bueno acá pasa lo mismo hay muchos loritos que no pueden salir también así como vos por ejemplo ¿vos lo que no salís? no vos ¿vos? de San Juan me dejó sí o sí de casa pa casa a decir que eres al lado pa me pones nervioso y voy a comer pa jajaja ¿qué jugador te tocó así uno que voy a decir tira cobre como juega es el tipo que te tocó así por clubes no sé copas o compañero ¿verdad? en Chile Alexis Sánchez rapidísimo ese es el chiquitito también Alexis Sánchez sí jugué contra él eliminatoria 2016 17 no 2018 18 19 para Rusia para Rusia y jugamos en Chile allá ganamos 3 a 0 cuando Vidal hablaba mucho y dijo que nos iba a golear y cuando el primer gol le metió el gol en contra sí cuando eso primer tiempo terminó terminó el primer tiempo empezando Chiqui me dijo no, no era Chiqui sí Chiqui era Chiqui era y me dijo Calentai iba a hacer mi primera partida eliminatoria fue Chiqui porque salió Ramón cuando eso salió Ramón y vino ahí el profe Chiqui y Calentai me dio esa muy la tele izquierda iba a entrar yo la bala la bala 5 minutos del primer tiempo ay quemada y yo entré para marcar la tele izquierda me está hecho yo casi y ahí vuelta así impresionante que lo que tiene esos sus pulmonos sus piernas ay que mire ella la tarjeta amarilla me diga tú le agarraste le agarré le agarré a Alexis Sánchez si eso le damos ah le pisé todito amarilla los 15 minutos del segundo tiempo ella amarilla te jade ahí ya me descuide ya ida y vuelta tenía que hacer con el con el lateral y yo entré para eso atajar el bebé a Yocota pero ahora son todos rápidos ahora hay mucho es más o sea si es la técnica pero la velocidad es impresionante cuadrado en Ecuador y eso así lo ecuatoriano lo venezolano ahora impresionante me ha hecho Venezuela ¿Venezuela? ¿El partido acá va? no, no, no ¿de allá también? ¿ahora va? el combo el primer combo que tuvimos si y yo jugué ahí en ¿qué año fue cuando nos damos acá? 2019-18 y si, ahí jugué también entré en el segundo tiempo si ya esperé unos firmes un gol menos faltó ¿verdad? teníamos que ganar uno a cero no sé teníamos que ganar nosotros teníamos que ganar nomás teníamos que ganar tres puntos más teníamos que hacer teníamos que y íbamos a jugar respetaje no, iban a jugar ya ya esperé llegado ¿y por el...? no, por lo que pasa nosotros queríamos ganar pues y ya no íbamos todos subíamos todos ya desesperación desesperación y ahí nos metieron y en la mierda nos fuimos y nos fuimos al mundial ¿y vos qué he pensado ahora? yo que nos vamos vos sabes que vos sabes que la verdad tenemos material hay material hay ahora que se sepa usar ese material para que funcione nomás el tema ¿verdad? ahora va a funcionar yo creo que ahora va a funcionar ¿y la gente? tendría que apoyar también pero lo que pasa la gente ese pues tiene el fanatismo tiene que sacar un poquito ellos del fanatismo tiene que apoyar más ¿sí? un partido perder y ya empiezan a silbarte todo no, los otros no van a perder tiene que apoyar más para mí que sí ¿eso le pasó? ¿qué pasó? ¿eh? y ahora que se fue el profeta el nero es un profeta el nero para mí que va a funcionar buen término buenazo buenazo muy buen término ¿cómo crees tu vida? sí casi tres años tres años muy buen técnico ¿verdad? y en tres años casi tres años salimos tres veces de cambio con él nos vamos yo creo que nos vamos sí, nos vamos tiene que hacer bien el equipo ¿verdad? sí ¿y cómo es él? calidad muy buena eso sí también cuando se bromea bromeamos cuando se practica en serio ya no hay más broma ¿y sí? como tiene que ser como tiene que ser muy calidad también habla habla individualmente viste que vos tenés que saber manejar con el grupo alguno pues no se va es mi suplente y y cara larga todas esas cosas sí pero él te habla muy bien y eso le hace bien a los jugadores ¿verdad? sí porque cuando el técnico no te habla pues te picha en marcha no sabes ni por qué no te lleva él te dice imposible imposible ya pensar ¿verdad? sí y pensar algo que no te va a tener en cuenta pero él sí él se te habla mucho muy buen técnico la verdad es muy buen técnico sí pues normalmente a veces ese trabajo va a ser el preparo físico sí también ¿verdad? el otro que yo vi pero él te habla él sí te habla muy buen técnico y como vos decís si usa bien la herramienta sí y que la gente tiene su buena onda también otro porque redes sociales se da la mitad gratis gratis lo que pasa es que le guía a los perros a traer la tele la gente va a llevarle pa' y te exactamente todo Messi R7 Ronaldinho Baisteña ¿verdad? vos tenés que estar ahí es verdad es como lo que transmiten es lo que transmiten la ambiencia pero no va a ella tiene que aguantar todo ¿y? es parte del folklore y eso que de allá claro así mismo y lo ve yo es jugador yo soy jugador algunos dice así yo soy jugador ¿por qué no pateas ahí? ¿qué mal le pegó? ¿qué mal le pegó? ¿qué mal le pegó? ¿cómo le pegó? ¿qué mal le pegó? no todos los días practicas y no es pues así hay un periótipo de que partí tu pierna que te está cuerpeando que te va a tener es que te va a tener y no que te está cuerpeando se vaya es una nueva y no te va a tener otra cosa si va a estar pendiente en redes sociales por ejemplo si mete en la cabeza se trabaja también por las cosas que dicen la gente no es terrible a mí me molestaba antes imagínate amigos me dicen churros papito y eso te hace mal trabaja pues no es mentira tengo tu pedido está para cuadrillo y aguda bien ahí ya prepara tú pedido sí ahora vamos a comer de verdad en la carne la vamos a dudar a la tapita la puntita que bueno yo era marcelo sala yo antes era saca bucube mi rodilla no puedo así me gusta así te gusta así le gusta bien cocinado con sangrecita no puede ser también un poquito pero no tanto pero solo la comida o otras cosas no el pescado pero el pescado no tiene sangre sí a no no a bueno mételo proban a poco quiero que me de tu acá hay mandito oh ahí hay todo ¡Hola! ¿Qué tal, qué tal? ¿Oye? No, pero yo voy primero por la duda. Pero Algo Carmen ese es duro. Pero no, este no. No, está para Cuadrillo. Premium. Y encima el... El shorty. El punto de la sal. Chúpese. Vente más. Lo que se pierda es Roque. Ya sabes cocinar. ¿Está bien? Vamos a ir a tu casa. Cuando quieras. Para vos Roque. Y la otra semana... ¡Ah bueno! No hay problema. Ya sabes dónde es. Si esta hora ves auto allá afuera... Estamos acá. El humo lo vas a ver también. Antonio. Ya que hay muchos chicos que sueñan con ser grandes profesionales como ustedes. No rendirse ¿verdad? No rendirse. Pelear. El sueño. Buscar. Hay que dedicarse más. Porque... Talento hay. Sacrificio es lo que alguno nos quiere hacer. ¿Verdad? Si. Y eso es lo que tiene que hacer más. No, es así nomás que... Alguno dice... Eh... No, vos tenés todo luego. Y la gente no sabe lo que pasamos. ¿Pasar de mal? No, muchas cosas. ¿Verdad? Si. Muchísimas cosas. ¿En Casapá o...? No, acá. ¿Acá? Si. Y eso que la mayoría de los chicos no quieren hacer. Es sufrida. Eso pues... Para salir adelante. Algunos que hoy... Pese a que tenemos ahí... No, eh... Hay... Su mamá y eso le dan todo y... Después ya no quieren más... Hacer el sacrificio. Es famoso... No hay vale ahí. No hay vale ahí. No hay vale ahí. No hay vale agua yo. ¿Vos viniste solo? Vinimos dentro de muchos. Casaclub. Ah, no, no. ¿Qué tal ahí? ¿Cómo es? Entre 20 por ahí vivimos. Se extraña, pero... Vos sabés que yo vine... Y... 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 ¿Eh? La vi ahí. ¿La vi ahí? No. Nunca... Nunca pues vine en Asunción. Y cuando... Esa era la primera vez que vine. Y... Ah, se lleve. Ah, quería rascarte ya vos, ¿verdad? Sí. No, después estás ahí mío, papá. Sufrí y mía la gente. De la... La sufrí, pon. Hagá tu un rayo y la sufrí y mía. De la... ¿Legal? Sí. Pero que... Que era el más... El peor momento que dijiste... El peor de asco y no... Ya para... O sea... Pues todo es prueba, ¿verdad? Sí. Y... Un tira y afloje de... De la vida. Lo que pasa es que... No le conocía a nadie, güey. No le conocía a nadie. Iba a tener todos tus amigos allá, tu familia. Y eso es lo que se extrañaba. Sí. Apear la tema. Sí. ¿Cuántos años tenías cuando tenías acá en esa casa? Eh... 18 años. ¿Qué? Se te llamó, diga tú, güey. Eh, no, pero... Porque ahora, por ejemplo, a los 15, 16 años ya tenés que venir a jugar ya inferiores, después ya 17, 18, primeras ya tenés que estar. Batalla esa. Batalla. Batalla. Sí. Salud, Iba. Ya, pues, yo de salud. Ya voy. Santa Elena. Santa Elena. Con las carnes. De lujo. Mmm. Ah. Ya sé que estamos hablando. ¿Cuál fue tu primer botín? ¿Te acuerdas todavía? ¿En dónde? ¿Acá o allá? Ah, el primero, tu primero botín. Mike, cuéntame lo que hablas. Eh... Golazo. Golazo. Jajajaja. Jajajaja. Había arquín también. Golazo y arquín. Y pegas ahí por la mierda. ¿Vos sabés que...? Es, por ejemplo, dejado en el sol y me estaba... ...y 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 me estaba... No, no, no. No, yo no estaba... ...y me estaba... ...y me estaba... ¿En serio? Golazo en la panza. Golazo. Mi mamá me compraba, mi mamá. Mi mamá. Mi mamá y mi papá. ¿Ustedes tienen muchos hermanos? Cuatro nomas somos. ¿Cuatro varones? ¿Dos y dos? No, una mujer. ¿Una mujer? ¿Tres y uno? Tres y uno. No queremos ser el toballo este para ella. No, no, no. Imagínate. Mi hermana es casado allá. Sí, ya sé. Si te dice el oso allá. ¿Eso tampoco es una tranca? Si te dice el oso allá. No, ahora con la agenda ya no es más tranca. ¿No estás ahí con ella? ¿Casado? No, está bien. Está bien. Está bien allá. El que menos espera. ¡Qué puta! Oye, ponle eso. No, perdónalo, pero. ¿Hasta nada de viajar más de ti? De la coño, todo de viajante. Para la hora, ¿verdad? Para nada. No me da nada. Yo estoy tratando de irme psicológicamente y me tranquilo. No, andate tranquilo, ¿no? Vale. Total, otro vacuillado, ¿verdad? Ya tiro de moño. Mi teléfono, ¿verdad? No le voy a llamar. No, no le voy a llamar. No sabía con quién estaba. No le voy a llamar justo y decirme ahí. Encontrás todo lo mejor en Central Shop. Le algo y al mejor precio. ¿Qué tal, güey? Y hasta dale que a tu perro porque el delivery llega a tu casa. De un momento Central Shop es nuestro auspiciante que tiene días de oferta espectaculares, los miércoles, los fin de semana, fin de rabiosos, con la promo y güey. Sí. Y justo estaba vendiendo una máquina del tiempo. Y te da la posibilidad de viajar al pasado, a un partido, a revivir. ¿Qué partido te gustaría jugar otra vez? Más maquería, sí. ¿Y por qué? Quiero volver a jugar un partido. Cerro Libertad. Cerro Libertad. Sí. Cuando inauguró cerro su estadio. Estadio. Me mataron, güey. Le mataron. Sí. Yo. Él fue. Eso quiero hacer otra vez. Quiero volver, quiero volver. En ese momento. En ese momento. Silencio. ¿Viste que...? No, no. ¿Y si? ¿Quién va a gritar gol? Ellos inauguraron la nueva olla. Sí. Invictos estaban. Sí. Y justo jugamos contra ellos. Cerro Libertad. Y le sacamos el invicto. Antes no era jugar con Boca también con ellos. Pero ese no fue oficial. No, pero a mí. No, pero le ganó también. Sí. Por eso. No, pero era oficial. Pero el oficial fue usted. Y nosotros le sacamos el invicto. 2 a 0 le ganamos. Silencio, ¿verdad? Ahí que si nadie le iba a ganar ahí. Le ganamos 2 a 0. Y luego el gol de quién metió. Papá. Ahí está. Ahí está. Pero nadie vito ahí, ¿verdad? El gol. Público de Libertad, ¿verdad? Por eso. 3,000. 3,000 ninjas. ¿Eh? 3,000 ninjas. ¿3,000? ¿Legal? Sí. Qué malos son ellos. Ellos son malos conmigo. ¿Por qué? Yo puedo ser nacional. ¿Malos? ¿7 dices cómo? No, claro que no. Hay más. Muchachas. Estupido. Esperad un poco. Yo me acuerdo que te emocionaste el gol cuando metiste gol con... México. Con México. Porque fue mi primera convocatoria. Y justo debut y gol. Debut y gol. Por eso. Por eso fue. Porque siempre quise ir en la selección. Siempre. ¿Y si te llaman ahora? Una. Firme. Tengo que irme. Me jodado. Me voy a ir. Tengo que jugar, güey. Tengo que jugar. Tengo que jugar. Tengo que jugar. Tengo que jugar. Si jugar 15, 20 minutos sos suplente. Y no creo que te llegue. Pero si me llamas. Me voy a ir. El jugador tiene que estar... Tiene que estar preparado. Tiene que estar preparado y está bien. Sí, ya voy. Pues mientras tanto yo te voy a dar tu regalo. Tengo un paquetito acá para... Llegué, güey. ¿Llegal, güey? ¿Voy si él no sabe hacer asado? ¿Quién hace asado entonces en tu casa? Nadie. ¿Es verdad, güey? Si yo no hago, ¿quién va a hacer? ¿Y lo voy a hacer? Ah, voy a hacer ahora. Voy a aprender. Vas a aprender y es para aprender tu fuego. Un encendedor. Ah, yo pensé que era el güiro que se toque así. No, no, el güiro de cumbia. Sí, yo pensé que eso era. Me vas a enseñar. Ahí entra un video en Papaparrilla. Bueno. Porque no seguí. Ahí vas a ver cómo se prende. Por este, mira. Para carbón. Ah, para carbón. Para prender carbón. Ah. Ponerle acá papel, carbón o iniciador de fuego, de grilco, que tiene un... ¿Cómo está? ¿Cómo está mi grilco acá? Me vas a regalar también. ¿Y este? ¿Y el carbón también? ¿Y el carbón también? Este, encendedor. Ahí prende y te... Pone el carbón un chiquitito, le prende una mechita. Tira ahí y le ponés más carbón alrededor. Solo se te prende. Te olvidás ya. Ah, solo, sin fósforo ni nada. Él ya viene con sus fósforos. Y vos dijiste así nomás. No, tenés que prender primero Antonio. Vos dijiste así. Tira así. ¿Antonio? Vos dijiste, tira así y se prende. Sí. Vamos a echarle rápido ahí. Este también es para vos. Este es para que brindes. No sé con quién. Santa Elena. Santa Elena. Este es un rosadito. Y este es tinto. Este es un cabernet sabiñón. Cabernet. Cabernet. Este es un embarete. Es cuadro, mira. No, este. Si quieres probar ahí así uno... Estoy comprobándolo. No, pero este es así sin... Sin nada. Sin nada. Y por eso sin agua este. Y obviamente. Gracias. Este sí lo voy a comer. Este sí, ¿verdad? Sí. ¿Te gusta? Pollo. A todos nos gustan. Sí. Obviamente pechugón. La galleta te voy a dejar. Esto es muy bueno. Este acá no más también, ¿verdad? Sí. Este es el cabernet gringo. Y tener mi paisito que tener que pasar a buscar. ¿Dónde voy a llevar todo? Para ahí con trajiste tu... ¿Qué? Tu calabajo. Sí. Para ir llevando. Ha sido muchas cosas ya. ¡Antonio! ¡Gracias, Pichi! Servanito querido. No, gracias por... Muchas gracias. Por la invitación. Y bueno, contento porque viniste acá y... Y convimos un rico asado. Rico asado. Pasamos bien. Sí. Y bueno, la amistad del fútbol, ¿verdad? Sí, señor. Lo que es el fútbol, ¿verdad? Sí, señor. ¿Cómo se dice? Nos hace llegar a personas que... A veces uno no piensa que es de esa forma y después... Uno que está cerca de con él, comparte, está pasando buenos momentos, malos momentos. Y ahí ya es. Ahí te conoces a la persona en realidad cómo es. Así mismo es. El fútbol... Amistad. Hace amigos. Todo. Y a través del fútbol conocemos buenas personas. Sí, mismo. Así como vos, digamos. No, yo no te he dicho si medio ten bojita. No, no, no. Creo que haya... Más o menos, vio. Regula por a. Regula por a. Salud, hermano. Salud. Salud. ¿Tos pobres cuál era? ¿Tos pobres? No, hermano. No, nada. Te nego a uno. ¿Y qué? ¿Tara vez? ¿Anguyá? No, que anguyá ni nada. No tengo, lealmente. Ya te bus. No tengo nada. ¿Ya te bus? Nada. Nada no tengo. No sé. Corochiré. Ñetí. ¿Cómo es? ¿Por qué? No hay que saber, hermano. Es curioso. No, no tengo. La gente de Casapá. Casapá. Por favor, gente de Casapá. El apodo necesitamos urgente. Una ayuda solidaria para papá Parrilla para sacarme la ansiedad. Porque me estoy volviendo loco. El apodo de Antonio Vareiro. Por favor. Por favor, una. Por favor, una. Abonad ahí en los comentarios. Adiós. Sí. Ahora mismo. Ya. Está bien. Está bien.